Para los socialistas, los presupuestos elaborados por el Gobierno Municipal del Partido Popular son despilfarradores. Gastan en proyectos improductivos, en personal de confianza y en otras partidas prescindibles, en opinión de su portavoz María Gámez. Pecan de ser despilfarradores, se mantienen muchos gastos superfluos que nosotros en nuestra enmienda vamos a corregir como propuesta de canalización de ese gasto superfluo despilfarrador hacia otras inversiones que nos parecen más productivas. En este apartado sí añadirle cómo nosotros seguimos criticando el exceso en salarios desproporcionados en esta ciudad y el número de personal de confianza de este ayuntamiento. Lo que nosotros proponemos, de nuevo, como año tras año, venimos diciendo que ninguno supere el del propio alcalde de la ciudad, que ese sea el sueldo máximo, que en definitiva que desaparezcan sueldos que duplican y casi triplican al del alcalde en esta ciudad y que se mantienen en este próximo presupuesto del 2014 y reducción de un número de personal de confianza a la mitad, con lo cual la reducción que tendríamos exclusivamente en ese aspecto sería de más de dos millones de euros, que ahora verán ustedes cómo nosotros queremos emplearlo o nos gustaría emplearlo. Dicho esto, también les digo que la falta de austeridad se nota también en mantenimiento de infraestructura duplicada, como la Oficina de Grandes Infraestructuras, en la cual estamos manteniendo gastos innecesarios y duplicados al que hace la gerencia de urbanismo, por valor superior a 230.000 euros, que también nosotros recolocaríamos, reconduciríamos hacia otra actividad más productiva o más provechosa desde el punto de vista económico o social, que en todo caso también es una inversión. Dicho esto, también les digo que la falta de austeridad y el despilfarro también se nota en que atenciones protocolarias suban respecto del año pasado su presupuesto o que mantengan determinadas partidas como publicidad y propaganda que se mantienen igual que el año pasado, como si la crisis y la necesidad de austeridad no les hubiera tocado a este ayuntamiento. En sus 15 enmiendas, el Partido Socialista propone reducir el presupuesto en 26,7 millones de euros. Su idea es sacar esta cuantía de gastos que denomina superflos y destinarlo a ayudas para favorecer el empleo a los emprendedores y a los residentes más desfavorecidos. Otra de las razones es que su presupuesto inversor, aunque levemente sube respecto del año pasado, ha venido cayendo en picado en los últimos cuatro años. En definitiva, bajó tanto estos últimos años que un solo repunte de 2,2 millones de euros ahora no solventa la necesidad que tiene esta ciudad de generar inversión productiva, inversión municipal que sea capaz de arrastrar inversión privada, que sea capaz de generar empleo y que no se quede en sí misma como algunas de las inversiones que se han planteado en este presupuesto que una vez hechas ya no generan ninguna economía más. Véase el cubo del puerto o las obras en tabacalera que llevan presupuesto bastante grueso en este presupuesto y que no dinamiza la economía. Yo les pongo ya y les adelanto que una inversión que sí genera, si es productiva, genera economía, sería, por ejemplo, y es una de nuestras propuestas y de nuestras enmiendas, al menos empezar, iniciar, meterle parte del presupuesto al soterramiento de las vías del tren del puerto. Hacer esta obra no sería solo generar trabajo mientras se realiza el soterramiento de la vía, sino significa ser capaz de atraer más transporte de mercancía para la ciudad, en definitiva, más trabajo para el puerto y sus trabajadores, más trabajo para todo el sector que se mueve alrededor del transporte, economía directa, empleo directo e indirecto. Otro de los errores de la previsión de ingresos y gastos del ayuntamiento, desde el punto de vista de Gámez, es el desconocimiento que muestra de la realidad social malagueña. Gámez ha recordado que una de las cuatro familias de la capital tienen a todos sus miembros en paro y no perciben ningún tipo de prestación.